¿Que Dios puede perder su paciencia? Eso me sucede mucho cuando estoy jugando golf o cosas así. Los padres, yo sé que ustedes pueden perder su paciencia con los niños. ¿Pero con Dios? Eso es una buena pregunta. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios está enseñando a su gente, su pueblo Israel, cómo vivir y cómo actuar en el mundo. O cómo amar a Dios. Pero ellos no son rápidos a aprender. Aquí en la primera lectura hoy del libro de Éxodo, oímos del campo de Israel y esta parte en que Dios está hablando con Moisés. Y Moisés está pidiendo a Dios que quede con nosotros su gente. Porque esta gente es muy rebeldoso. Son rebeldes. Pero que reciben los nos como sus mismos. Él está pidiendo a Dios por su misericordia. Yo pienso que la paciencia de Dios es en su misericordia. Porque Él quiere dar su misericordia, su amor a nosotros a través de su perdón. Pero tenemos que mover hasta Dios en la dirección de Dios en nuestra vida. Entonces, hoy pedimos a Dios para esta gracia. Para ser más santos. Para trabajar cada día a ser más cerquita a Dios. Porque queremos estar con Él un día en los cielos.